Bien, tenemos la siguiente integral, número 3, que son parte de las funciones exponenciales y tenemos 2 a la x diferencial de x sobre 2x más 1, 2 elevado a la x más 1, perdón. Entonces aquí lógicamente seguimos haciendo lo que venimos aplicando en este método que es el método de cambio variable. Yo puedo decir que u en este caso es 2 a la x más 1, ya que su derivada de esto me va a dar lo mismo, es decir, la derivada de 2 a la x nos va a dar 2 a la x, logaritmo natural de 2. Acuérdense que esta derivada es justamente la que tenemos aquí, esta, derivada de dx de b a la x, siendo una constante, es igual a b a la x, logaritmo natural de la base de lo que tenemos aquí, que en este caso es b. Por lo tanto, para nuestro caso también sigue siendo la misma, ¿ya? Y aquí lo único que nos faltaría colocar sería el diferencial de x. Reescribimos entonces la integral como la integral, en este caso colocamos aquí 2 a la x diferencial de x y abajo colocaríamos entonces a u. ¿Ya? Ahora, si tenemos esta parte así, nos damos cuenta que para completar este 2 a la x, aquí lo tenemos, 2 a la x, el diferencial de x aquí lo tenemos, y lo único que nos hace falta para poder aplicar esto sería el logaritmo natural de 2. Entonces voy a multiplicar y dividir por el logaritmo natural de 2 y aquí me quedaría logaritmo natural de 2, en mi integral, 2 a la x diferencial de x sobre u y lógicamente aquí abajito nos quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Ya? Esto nos daría 1 sobre el logaritmo natural de 2, integral de todo esto que está acá arriba que sería de u y abajo sería u, por lo tanto, la integral de la diferencial de u sobre u es el logaritmo natural de u. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural de u más la constante integración y esto nos daría 1 sobre el logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural de esto que tenemos aquí que es 2 a la x más 1 más la constante integración y esto sería prácticamente el ejercicio número 3. Ahora, hagamos el ejercicio número 4, en este caso tenemos la integral de a la raíz de x sobre la raíz de x diferencial de x. Entonces para mí en este caso lo más sencillo sería utilizar a u como raíz de x, por lo tanto esto lo puedo escribir también como x elevado a la 1 medio, recuérdense que esto es propiedad de los radicales y al aplicar esto que tenemos acá, yo puedo decir entonces que la derivada de u será la derivada de x a la n, como lo tenemos en nuestra tablita de derivadas y eso nos daría 1 medio de x y acuérdense que este 1 medio disminuye en 1, por lo tanto esto es menos 1 medio. Y esto lo puedo escribir también como 1 sobre 2 raíz de x, o para seguirlo trabajando así, 2, 1 sobre 2 y x elevado a la 1 medio. Ahora, como esto que está aquí, esta expresión me queda de u igual a esto, 1 sobre 2 por x a la 1 medio, voy a hacer que este 2 multiplique a de u, para que aquí nos quede 2 de u, y esto es igual a 1 sobre x a la 1 medio. ¿Por qué hacemos esto? Fíjense bien, este que está aquí abajo está a la 1 medio, prácticamente es lo mismo lo que tenemos aquí, ¿ya? Aquí nada más le hace falta el de x, ¿ya? Aquí no lo hemos agregado, pero aquí lo agregamos al final, y ahora si observamos y nos damos cuenta, esto que está aquí es lo mismo, es decir, desde acá, esta parte, es esta. Esto me quedaría entonces la integral de e a la u, fíjense bien, de e a la u, diferencial de u, diferencial de u. ¿Qué es esto? Para que nos quede esto, pero lo único que nos haría falta sería el 2, por lo tanto este 2 lo puedo sacar, ¿ya? Y esto nos quedaría entonces como 2 e a la u más la constante de integración, que finalmente vendría a ser 2 e a la raíz de x más la constante, y con esto tenemos el ejercicio resuelto.